Oh, hace muy linda mañana Oh, Dios mío, tengo la boca como si me hubiese masticado un tornillo Oh, Dios mío Mi nombre es Optimus Prime Recuerden niños, lavarse los dientes es muy importante Sé que comen demasiados rodamientos de coche en la serie Quizá me recuerden por la serie de animación de los años 80 Y por la fantástica línea de juguetes He vuelto ahora en el año 2007 Siempre he sido un autobús muy aseado Con una nueva película en la que se me arruinan mis aventuras Alcalinas, mis favoritas Sinceramente, creo que estoy muy satisfecho del resultado Aunque muchos no opinen lo mismo Esos detractores no saben realmente lo bueno que es el mundo del cine Hagan caso a sus madres y desayunen fuerte por las mañanas Se lo dice Optimus Prime Y lo difícil que es adaptar una línea de juguetes a la gran pantalla Estoy muy contento con mi director Michael Bay Es una fantástica persona Y con un productor ejecutivo Steven Spielberg Muere Muere Megatron Vas a recibir tu merecido Sí, sí que lo haré Soy un deséptico muy malvado Y te voy a dar por detrás Dios mío Tengo que ir a la oficina Me han dado La chispa vital Sí, desde que terminó la serie de animación Tuve que buscarme un trabajo normal como cualquier persona Ten en cuenta que yo era inmigrante Venía del planeta Cybertron Oh Megatron Ahora que estamos tan cerca He de decirte algo Y ahora soy funcionario En una oficina local Es un trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde Y la verdad estoy muy contento Mientras todos rascan los cojones Yo me rasco las bolas de rodamiento Es un chiste de la oficina No me digas eso, me estoy ruborizando Dame un beso Me estiré con tus tornillos Este es mi sonido característico Realmente lo hago con la boca Cogieron un sample de mi voz Y lo utilizaron para la película Y para la serie de dibujos Transformense y avancen Yo para ser feliz quiero un camión Ellas son Nancy y Gwendolyn No olviden vacunarse Operadora ¿Sí? Quiero hablar con Megatron por favor Permanezcan en la escuela Hagan caso a sus madres Ah, aló, Megatron Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Sí, en la oficina trabajando Bueno, es un decir No tomen droga Son asuntos sucios Sí, te llamaba por si querías jugarnos bolicias esta tarde ¿Cómo? ¿Estás ocupado? Bueno, lo podemos dejar por el fin de semana No beban alcohol Oh, que tienes que destruir la ciudad Oh, de acuerdo Podemos hacerlo otro día si quieres Nunca se vayan con desconocidos Chao, chao Nos vemos En el fondo es un buen tipo Y por último No rompan sus juguetes Nunca saben el dinero que pueden conseguir con ellos en mi ley Transformense y avancen Claro, pero la gente ve un robot gigante que se transforma en un vehículo Transformense y avancen Y se inventa historias en espacio Tiene que roto espaciales Transformense y avancen Perdón, creo que era un equipo que le dudo Transformense y avancen Decepticos, prepárense Vamos a destruirlos a todos Está avanzando Autodesk, transformense y avancen Pero creo que el resultado queda muy cool Pero poco ¡Espera!